Tras la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se retomó la crisis sociopolítica de Nicaragua, se evidencia la urgencia de una salida democrática a través de elecciones, expone Eliseo Núñez. Es evidente que es un llamado a eso y es que la salida es electoral, o sea, por mucho que todos digan que hay que salir de Ortega primero, aquí se equivoca quien cree que podemos tener gobierno fáctico para solucionar una dictadura. No hay gobierno fáctico que solucione una dictadura. Las dictaduras que encuentran solución son las que recurren al soberano, que es preguntarle al pueblo. Y eso es lo que estamos pidiendo a los nicaragüenses, que le preguntemos a la gente, que es lo que quiere, no alguien armado y que saque a balazos del Carmen Ortega y sin tales un nuevo mandante, nada más que con fusil, igual que Ortega, pero con un color diferente. Entonces, eso no es solución. Soluciones fue en Chile, por ejemplo, que Pinochet salió por la vía de los votos. Solución había sido aquí en Nicaragua, en el primer gobierno de Ortega, que salió por la vía de los votos. Las soluciones también se dieron en otros países, incluso como Angola, en que ganó el partido de izquierda, pero también fue por la vía de los votos. Y donde se ha remarcado la necesidad de ir a preguntarle a la gente y se liberan todos los obstáculos que hay para que una votación sea libre, se encuentre una solución de largo plazo. Por otro lado, sobre el tema de reformas electorales, el político resaltó la importancia de la transparencia en los procesos democráticos. No es que esté en contra de las reformas, yo sí creo que hay que hacer reformas, pero creo que estas elecciones, dado la estructura legal que tiene lo que es legislación electoral en el país, incluso son solucionables si tienes elecciones y actos administrativos que te permitan generar transparencia. Transparencia significa que generes un padrón electoral que sea creíble, que lo puedes hacer por medios administrativos, que generes también un tendido electoral participativo, una capacidad de fiscalización de los partidos que también se puede hacer por vía administrativa, y que generes también la capacidad dentro de los organismos electorales, principalmente el Consejo Supremo Electoral, de tomar decisiones apegadas a derecho y apegadas a los resultados electorales. Después tenés que hacer reformas porque no podés dejar esto al arbitrio y la voluntad política del momento, porque pasa lo que ya pasó. Es decir, el sistema de Nicaragua no es malo para hacer una elección si hay voluntad de quienes la administran, pero no podés pensar que eternamente vas a tener la voluntad de los que administran, porque ya viste lo que ha pasado ahora. Los que administraban el sistema hicieron su sacrosanta voluntad y un sistema electoral en el que ya nadie confía. Marcos Medina, Noticias 12.